Los protectores solares son muy importantes porque, como le dice la palabra, brindan una protección a la piel ante la exposición de los rayos UVB y UVA. Hay un cierto tiempo de exposición que pueden tolerar. La persona de piel muy blanca toleran 10 minutos, la persona que tiene un color de piel un poquito más toleran 20 minutos y así otra 30 minutos, sin que genere una irritación en la piel. Entonces los protectores solares lo que hacen es incrementan el tiempo de exposición al sol sin que aparezcan estos daños. El protector solar es un cosmético porque no brinda una acción terapéutica al cuerpo, sino lo que brinda es una protección. Técnicamente va a ser siempre un cosmético. Ninguna obra social cubre lo que es cosmético, pero la gente necesita, si la gente de piel blanca, la gente que es propensa o que está consumiendo algún medicamento, que le genera algún eritema o la gente que puede generar un cáncer de piel, necesita sí o sí usar estos protectores solares, con lo cual es un costo que incide, como uno dice, en la billetera de las personas. Los repelentes también están catalogados como cosméticos, por lo cual tampoco tienen cobertura a partir de las obras sociales. Y es una necesidad, yo creo que es una necesidad y por ahí también debiera ser una demanda de parte de los usuarios, los pacientes hacia sus obras sociales, de solicitarles, sobre todo en el caso de niños, en el caso de personas de mayor edad, que le brinden a veces o alguna cobertura o que le suministren lo que son, por ejemplo, los protectores solares, o en el caso particular de los repelentes. Sabemos que el dengue genera muchas veces necesidad de una internación o genera algún consumo de medicamento cuando uno tiene esta patología. Nosotros tenemos la experiencia de lo que pasamos en el Chaco y sobre todo genera un malestar, un dolor muy fuerte en las personas que van a padecer esta enfermedad.